Biólogo Juan Antonio Reynoso Morán, director del Área Natural Protegida del Río Cuauhtá. Se está realizando una poda fitosanitaria para controlar la presencia de muérdago en el arbolado de esta sección de la ribera del Río Cuauhtá. Esta planta es muy parásica, o sea, crece en las ramas de los árboles de ciertas especies y se alimenta de los recursos del árbol, de sus ramas en las que está hospedada y lo llega a matar, llega a secar la rama y si es mucho puede llegar a matar a todo el individuo, a todo el árbol. Primero se hizo la notificación a CONAFOR, vino personal de la institución, hizo un dictamen y se contaron 107 árboles de esta sección del río. Posteriormente vino una brigada de la Dirección de Emergencias y Contingencias Ambientales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para determinar la logística y el día de hoy iniciamos las labores. Aquí están presentes los compañeros. Esta planta parásita la dispersan las aves, se comen el fruto y es un fruto pegajoso y el ave va y lo deposita en otra rama y empieza a crecer. Entonces lo que hay que hacer es ya que se cortó las ramas, hay que o enterrarlas o quemarlas. Tiene contemplado alrededor de 4 a 6 meses porque es un reto importante.